Un ejemplo, Cuba, y es un ejemplo, Venezuela también. También quieren afectar la independencia de Venezuela para apoderarse de sus grandes recursos naturales, principalmente el petróleo. Y veíamos hace unas varias semanas, pues un espectáculo vergonzoso, neocolonialista o colonialista directamente, de toda la derecha del Estado español, reunida en el Congreso de Diputados y Diputadas, que aprobaban una proposición no de ley del Partido Popular, apoyada por Vox, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco, es decir, toda la derechona, reconociendo a Edmundo, González, Urrutia, el perdedor de las elecciones en Venezuela, reconociendo supuestamente como victorioso, como presidente electo de Venezuela. Pero lo más increíble, lo más cínico, lo más doble moral de todo esto, es que el Estado español asila, le da el asilo político a un individuo que además es un ultraderechista, que tiene acusaciones serias de complicidad con el asesinato de jesuitas vascos en El Salvador, pero luego el Partido Nacionalista Vasco le apoya, bueno, pues mientras el Estado español le da el asilo y lo recibe como un héroe, y las televisiones privadas y públicas le hacen la propaganda más obscena a este individuo, a él y a María Corina Machado, una fascista, pues resulta que luego a personas que sí necesitan el asilo, porque son perseguidos, perseguidas, políticos, a esos no. Ahora, leemos, España deniega el asilo a un joven saharaui perseguido por Marruecos y con su familia encarcelada. Nos dice Juan Dios Villanueva, hombre rico, hombre pobre. El hombre rico es España, acoge al opositor venezolano Edmundo González. Hombre pobre es España, deniega el asilo a un joven saharaui perseguido por Marruecos. Pascual Serrano nos dice, vamos a decirles a los saharauis perseguidos por Marruecos que digan que han ganado las elecciones de Venezuela para que el gobierno español les dé asilo. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la sumisión de agrupaciones políticas, en este caso del Estado español, que se subordinan a la política que está diseñada al Departamento de Estado de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Es una guerra porque el imperialismo piensa que este es el momento para derrotar, ya no solo el gobierno, sino la revolución, lo que significa la revolución bolivariana para la mayoría del pueblo venezolano. No se habla de los logros de este proceso revolucionario emancipador, no se habla de los beneficios a decenas de miles a cientos de personas. Hay que mencionar, por ejemplo, las tres millones de viviendas que se han creado para, y se han construido para sacar de la pobreza, de la marginalidad, de la posición más baja, de la posición más lamentable a la que estaban condenadas decenas de miles, millones de personas en ese hermano país. Es decir, que hay una guerra desde los centros de inteligencia del imperialismo de los Estados Unidos. Esto es algo que hay personas que no lo quieren ver. Están ya tan domesticados, bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, la capacidad de pensar, de analizar, pues la han perdido porque, bueno, primero el sentimiento patriótico y después el no querer ver los logros de un proceso revolucionario emancipador que todas las dificultades por las cuales ha estado atravesando tienen que ver directamente con esa política de desestabilización de los Estados Unidos. Estados Unidos necesita perentoriamente la derrota a la revolución bolivariana. Por eso es que, bueno, en este caso, ya semanas antes, como dos semanas antes, o meses, dos semanas más o menos, estaban hablando de fraude. O sea, dos semanas antes del proceso electoral. Nunca se han presentado actas en los procesos electorales en Venezuela de la Venezuela bolivariana revolucionaria. No se han presentado actas. Ahora exigen actas. Lo que dice la ley, el ordenamiento jurídico de las elecciones de Venezuela es presentar los datos, o sea, los datos, los datos desglosados. Los datos desglosados de las elecciones no exigen, no parece, no parece que acta, que haya que presentar actas. Pero aquí se tiran, se pegan un tiro en los pies todos los medios de manipulación y desinformación masiva por cuanto eso mismo que exigen ahora no lo han exigido. Primero, no se lo ha exigido a nadie, ningún proceso electoral en América Latina, en el Caribe. Eso es primero. Pero segundo, no se lo exigieron a Juan Guaidó. Eso es para, es un análisis simple. Yo creo que lo pueden ver y hacer cualquiera. No hace falta ser un doctor en ciencias sociales ni en política. No le exigieron a Juan Guaidó acta. Se proclama en una plaza pública presidente y ahí van, como Estados Unidos ya diseña esa jugada y van los subordinados, los lacayos, los que están postrados a las botas de Estados Unidos a reconocer a Guaidó. Y ya se vio el esperpento que ocurre, que ocasiona eso. Fue algo esperpéntico, algo que no tiene, bueno, de verdad que dejen muy mal no solo al gobierno del Estado español, sino también a los gobiernos europeos, a 40 o 50 que apoyaron esa jugada. ordenada, o sea, diseñada y ordenada desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Entonces estamos hablando y aquí de lo mismo, o sea, ahora estaba escuchando la radio José que en Colombia se le, o sea, un político de derecha, pues, o formaciones de derecha en el Congreso colombiano, pues, exigiendo, una carta, exigiendo al presidente Gustavo Petro que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Otra es perpetuo más que, por cierto, la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea están, no se han pronunciado para, dicen, no cometer el mismo error que se cometió con Juan Guaidó. Ahí tienes. No, bueno, la socialdemocracia europea parece que ha aprendido por lo menos un poquitín la lección, no mucho, pero la derechona está así, está así quiere repetir el mismo error que con Juan Guaidó. Bueno, Juan Carlos Monedero escribía un artículo de opinión titulado Edmundo González en la Little Caracas madrileña, porque, por supuesto, en la Little Caracas de gente de mucho dinero, barrio Salamanca, etcétera. Ahí está el núcleo duro de la oposición venezolana en el exterior, al margen de Miami, por supuesto, y otro artículo en Mundo Obrero de Marta Martín que se titula Saquen sus manos de Venezuela. Bueno, recomendamos ambos artículos publicados, ambos, tanto en Público como en Mundo Obrero y ambos en Cuba Información. Nos dice, por ejemplo, Monedero. Supongo que Margarita Robles. Margarita Robles es la ministra de Defensa de España que hizo unas declaraciones realmente colonialistas metiéndose en lo que no le llaman en Venezuela, incluso llamando dictadura a Venezuela. Ya le gustaría a España como Estado tener una democracia como la venezolana. Que llega a las comunidades donde la gente propone, debate y decide lo que quiere hacer con lo poco o mucho que tiene. Ya me gustaría que eso estuviera en un Estado llamado España. Margarita Robles va a plantear la congelación digo, supongo que Margarita Robles va a plantear la congelación de todas las cuentas de Repsol en España por hacer negocios con una dictadura. Supongo que Yosuyo Nimaz que fue presidente del Partido Nacionalista Vasco y hoy es el jefe de Repsol del CEO será expulsado de su partido por apoyar una dictadura porque el PNV ha aprobado esta proposición no de ley del Partido Popular reconociendo al tal Edmundo. Supongo que el PP va a pedir la persecución internacional de Repsol por hacer acuerdos con los que vulneran los derechos humanos bla 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 bueno es que realmente realmente si fueran un poco coherentes tendrían que esta derecha española tendría que ir a por telefónica Zara el BBVA MAFRE las aerolíneas como IAG o Iberia incluso la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que han aumentado en el último año en los últimos años de pequeña recuperación de Venezuela después de la hecatombe económica producto de todas las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos que le hizo perder el 99% de los ingresos del país que se dice pronto y vamos a pensar que estén exagerando y el robo y el robo de más de 30.000 millones de dólares en cuentas en el extranjero y vamos a pensar que el gobierno venezolano esté exagerando con que me digas que han perdido el 50% de todas las ingresos de divisa por petróleo te digo que eso es una hecatombe social que produce hambre y emigración bueno pues cuando hablan de hambre de falta de recursos o de emigración venezolana porque no hablan de la causa porque no volvemos al momento anterior a esas sanciones criminales que produjeron eso cuando no existía esa emigración cuando no existían esas carencias ah no hablan de las carencias como en lo de Cuba como cuando hablan de Cuba pero no hablan del bloqueo exactamente es el mismo guion por eso se convierten en cómplices de una política criminal que viene de Estados Unidos todo esto lo hemos dicho en anteriores ocasiones no hay conflicto en el mundo y más en la región de América Latina en el Caribe que es donde de lo que se está hablando pero no hay conflicto en el mundo perjudicial para los pueblos para las grandes mayorías en el cual no esté Estados Unidos detrás no hay uno no hay uno váyase a Asia váyase a Medio Oriente váyase a América Latina y el Caribe váyase a donde quiera ir que con seguridad los conflictos que existen en África Estados Unidos o sea es el gendarme el criminal el matón el matón que campea piensa que puede seguir campeando a sus anchas por todos los lugares asesinando y después hablan de derechos humanos y todas esas cosas la prensa también a su servicio pues no hay y en el caso no hay conflicto y en el caso de la República Bolivariana Venezuela que por cierto a pesar de las sanciones en los últimos en esta etapa ahora ha muestro un crecimiento económico y hay datos que dicen que va a ser sostenido un crecimiento económico eso significa una mejoría sustancial en las condiciones de vida sociales del pueblo bolivariano y del pueblo en general el pueblo venezolano pero y persiste Estados Unidos esta política porque lo hemos dicho también yo creo que es público es notorio las pretensiones de Estados Unidos o estas acciones criminales de Estados Unidos no tienen nada que ver ni con derechos humanos ni con democracia eso es un disfraz el capitalismo está disfrazado de demócrata no lo es dice habla de derechos humanos y los viola sistemáticamente miren el mapa del mundo miren todas las regiones analicen piensen y verán como es realmente lo que ocurre Bangladesh por ejemplo le dan Bangladesh a la primera le dan un golpe de estado un golpe de estado ¿por qué? porque se negó a que exista una base militar estadounidense en su país o sea que casualidad que casualidad son datos que nos pueden decir por lo menos las personas que tienen conciencia las personas que no están sometidas que no están subordinadas que no tienen una posición lacayuna respecto a los Estados Unidos pues tiene que ver que es el principal factor para que un país como Venezuela pues tenga la situación o atraviese todo lo que lo que está atravesando y luchando para defender su soberanía su independencia y el camino que ha escogido la mayoría del pueblo en el caso de Cuba lo mismo ah no 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 pero y te hablan de derechos humanos de estado fallido de que el comunismo la lucha del comunismo lo mismo es lo mismo incluso de hace 60, 70 años atrás 80 cualquier cantidad de años hacia atrás la lucha contra el comunismo eso sirvió para bombardear masacrar poblaciones enteras en Camboya para la guerra la guerra contra el pueblo Vietnam que salieron derrotados ahí todo todo la lucha contra el comunismo entonces no están hablando de democracia no no porque porque el capitalismo y el capitalismo monopolista se disfraza de democracia y la gente para que la gente callen y aunque estén contra el piso y aunque haya marginalidad y haya desigualdad no le importa el estado sino no le interesa a los derechos humanos que le interesa el caso de Venezuela Venezuela el petróleo el petróleo los grandes recursos naturales que tiene que le interesa en el caso de Cuba borrar del mapa regional el ejemplo el ejemplo de Cuba entonces ahí está la cuestión recomendable